Baila, baila, baila y no pares jamás Y bailando las penas, las penas se van a pasar Los sillas en el alma se sientan ganar ¡Acción! Esto demuestra que más allá de las nubes, el cielo es siempre azul. ¿Cómo estás hablando? Chica, no estás hablando. Ahí, ahí. ¿Y esta flor? Espera. ¿Pero no se ríe? Estoy sano. Terminé emocionado. ¡Vamos, que se mando así, se mando! No bají, no bají, porque estoy abierto. Vamos a llorar, vamos a llorar. Vamos a llorar. Vamos a llorar, vamos a llorar. Sí, pero... Y esto nos demuestra que más allá de las nubes, el cielo es siempre azul. ¿Cómo estás cargando? Chica, no seas tonto. Tranquila, Luz. Chica, está angustiado. Pero esta flor, se la vas a poner la toma de tu mano. No, 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 no. Bueno, la acción te comienza la tumba. Acción. Y cerrarla. Tienes. Y ahora, como estás siempre al pelo, quedate bien ahí adentro. Esto es una joda, per... ¿Qué haces? ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal!